Dentro de las tecnologías de desalación existentes hoy día, que son tres prácticamente, sistemas de evaporación, sistemas de homosis inversa y sistemas de electrodiálisis, esta tecnología es la más antigua desde el punto de vista de agua salobre, fue la que se inventó en el año 48, y es una tecnología por membrana que tiene características especiales a diferencia de las otras dos. En el caso particular de electrodiálisis, la diferencia importante es que, aunque tiene membranas, como en el caso de homosis inversa, sin embargo, la energía que se utiliza es diferente. En el caso de homosis inversa, utilizamos energía de presión, y en este caso se utiliza energía eléctrica directamente, o sea que tenemos que aplicar un campo eléctrico al sistema para conseguir que las sales sean eliminadas del fluido. Una característica especial que tiene la electrodiálisis con respecto a otro sistema de desalación es que es el único sistema puro que existe de desalación. Y me explico, sistema puro quiere decir que yo lo que hago realmente es quitarle las sales al agua, un fluido entra en un sistema de electrodiálisis, pierde sus sales y sale de ese sistema en el mismo caudal que entró. No pierde caudal ninguno, simplemente lo que pierde son las sales. Los otros sistemas existentes, sea evaporación o sea homosis inversa, lo que hacen es un sistema de extracción de agua. O sea, al fluido que entra en el sistema se le extrae agua, más o menos pura, de forma que el fluido que ha entrado sale del sistema más concentrado que lo que entró, porque lo que hemos hecho simplemente es extraer agua. Por lo tanto, las aplicaciones de ambos sistemas son diferentes. Así como la electrodiálisis puede ser utilizada en cualquier tipo de fluido, la homosis inversa y el sistema de operación solo pueden ser utilizados con agua. No pueden ser utilizados en fluidos tales como solo de leche, zumo de frutas, etc. Puesto que ahí trabajan como extractores de agua y no como eliminadores de sales. El único eliminador de sales real es la electrodiálisis. La electrodiálisis utiliza un sistema de dos tipos de membranas diferentes y la combinación de estos tipos de membranas colocados, apilados, en un conjunto que se llama pila, porque tiene una semejanza parecida a las pilas antiguas eléctricas, pues es lo que hace que en conjunción con la aplicación de un campo eléctrico de corriente continua, yo sea capaz de eliminar las sales presentes en el agua, obteniendo un fluido con menos salinidad que la entrada. Como todos los procesos de desalación, es un sistema de etapas. No existe un sistema que se pueda realizar la función deseada en una sola etapa. Entonces, este sistema tiene varias etapas. Normalmente, el límite práctico de este sistema es utilizar como máximo tres etapas, de forma que yo pueda llegar a la calidad de agua deseada en función del número de etapas que yo coloque en el sistema, sea una, sea dos o sea tres. Las etapas se colocan en los diferentes sistemas por razones diversas. En el caso de osmosis inversa y operación, se ponen más etapas para conseguir más cantidad de agua producto. En este caso es diferente. En este caso, como el caudal de agua no merma, es siempre el mismo, las etapas lo que consiguen es una mejor calidad del agua. A grosso modo, se puede decir que en cada etapa la calidad del agua mejora un 50%. De forma que si entra con mil ppm, digamos, saldría con 500 en la primera etapa. Si quisiera un agua de mejor calidad, tendría que poner una segunda etapa donde al entrar con 500 saldría con 250 y así sucesivamente. Pues en la tercera entraría con 250 y saldría con 125 partes por millón. Entonces, dependiendo de la calidad de agua que tengo de entrada y la calidad de cada agua que tengo de salida, yo fijo el número de etapas que son necesarias, pero que en la práctica, por razones económicas, nunca se sube, pasan tres. El campo de aplicación del electrodiálisis, después de la aparición de la osmosis inversa, ha quedado limitado solamente en las aguas salobres. Puede trabajar con aguas de mar, pero el costo es muy elevado, mucho mayor que con otras tecnologías. Entonces, el electrodiálisis ha quedado, digamos, concentrada en el uso industrial para fluidos que no son agua, zumos de frutas, suero de leche, medicinas, etcétera, para purificación. Y en el caso del agua, solamente para aguas salobres. Y también, lógicamente, dentro del rango de aguas salobres, aguas que no sean muy salinas. Se estima que la electrodiálisis es económica, en comparación con sistemas de membranas, como la osmosis inversa, en un rango que va de hasta los 3.000 partes por millón. Digamos que aguas ya con más de 3.000 partes por millón ya se deberían aplicar a otras tecnologías. Pero en el rango de hasta 3.000 partes por millón, la electrodiálisis hace una labor bastante importante. En general, aunque las plantas son muy diferentes, tanto la evaporación, osmosis inversa o electrodiálisis, tienen una serie de elementos comunes de mantenimiento, que son, lógicamente, bombas, tuberías, cuadros eléctricos. Esos son comunes en cualquier instalación, no solamente de agua, sino en cualquier industria. Por muy complejo que sea el sistema, siempre hay elementos comunes como son esos bombas, tuberías, cuadros eléctricos. Y ahí, lógicamente, el mantenimiento de esos equipos, es un mantenimiento estándar que cualquier técnico que venga de otra tecnología lo puede realizar perfectamente. Solamente ya, digamos, cuando ya nos centramos en lo que es el núcleo básico del sistema de instalación, en el caso del electrodiálisis, pues la membrana del electrodiálisis, la pila del electrodiálisis, en el caso de la osmosis, los tubos de presión, de membrana de osmosis, es donde, digamos, haya unas peculiaridades diferentes entre lo que es el mantenimiento de esas membranas de osmosis o las membranas de electrodiálisis o lo que son las cajas de evaporación de los sistemas de evaporación. O sea que, en todos estos casos tenemos elementos comunes, como hemos repetido, bombas, tuberías, cuadros eléctricos, etc., instrumentos, cuadros de control, autómatas, programables, computadoras. Y luego ya elementos más específicos, que son el núcleo del sistema de instalación, como son las membranas, en el caso del electrodiálisis y osmosis inversa, y las cajas de evaporación, en el caso del sistema de evaporación. Gracias.